Bueno, 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 nos vamos a ir volando y salimos de lo que es el Sudamericano Sub-20 y entramos al plano local de la Liga 1 porque hoy día la Universidad César Vallejo presentó su nueva indumentaria con la que va a afrontar el campeonato, si es que todo marcha bien, 2023 y hablaron luego de esta presentación el arquero Carlos Graos y también Beto Asilva dieron detalles de cómo está el equipo. Sí, claro, siempre es importante ganar, ya sea la Copa que sea, es importante siempre tratar de ganar los tres puntos y fue lo que hicimos, con otros equipos muy fuertes y bueno, nos ponemos a punto para el campeonato. Bueno, toda esta coventura que se está viviendo, ¿no? Sí, sí, claro, pero bueno, eso ya, eso es un tema parte, tema futbolístico por parte nuestra y siempre enfocado. Una temporada más siempre. Así es, sí, dos temporadas más. Sí, dos temporadas más, bueno, si viene cierto acá yo soy muy feliz y siempre lo transmito. Nosotros llegamos preparados para ganar los tres puntos y así que nada, creo que el equipo ha tenido suficiente tiempo para prepararse y venimos muy bien. Sí, sí, es bonito, ¿no? Obviamente para llegar a nuestros hinchas que claramente han llegado bastantes y obviamente un envío anímico que nos da para poder afrontar este partido concienciano de buena manera. Muy, muy positivo, la verdad muy positivo porque nos hemos comentado equipos que sabemos que en sus países, en sus ligas, siempre han peleado arriba, ¿no? Estuvieron a un punto de campeonato y el Liverpool fue subcampeón del torneo uruguayo y eso es muy importante para poder llegar de la mejor manera no solo al torneo peruano sino al sudamericano. Sinceramente nosotros pensábamos que esta semana era el torneo, bueno, jugábamos de local contra Huancayo, nosotros ya estábamos al 100%, ahora preparándonos mejor para poder llegar de la mejor manera contra Cienciano y Ancú. Lastimosamente así es lo que está pasando en nuestro fútbol, el más perjudicado obviamente somos nosotros los jugadores que nos preparamos para trabajar y los hinchas que obviamente se tienen que esperar un poco para ver el espectáculo. Sí, sí, es muy similar a lo del profe Chemo que dejó en estos años y obviamente lo que quiere hacer el profe es no quedarnos como siempre, que cada año nos quedamos ahí solamente siendo protagonistas, lo que él quiere ahora es campeonar. Sí, lo que él nos dijo es que eso es lo que nos falta a nosotros, ¿no? Tenemos muy buena técnica, no solo nosotros sino el jugador peruano, pero lo que nos falta es un poco de verticalidad, que es lo que quizás afuera es lo que más destaca. Lo que yo quiero es tratar de salir el mejor arquero y obviamente la mejor defensa del torneo. La motivación no solo mía sino de mis compañeros también porque si salimos así creo que podemos campeonar, que es lo que queremos para traer la Copa acá a Trujillo. Es mi objetivo este año y Dios quiera se me puede dar. Bien, no solamente hablaron los jugadores sino también estuvo presente...